... El virus del Nilo llega a Antequera, ya la Junta ha confirmado dos caballos infectados por este virus en nuestro término municipal. Se han activado todos los protocolos, un plan municipal de vigilancia y control y la Junta ya ha decretado para el término municipal de Antequera, el nivel 4 de alerta. Es el más alto por la presencia de estos mosquitos. El Ayuntamiento ha hecho público un comunicado, buenas tardes, donde el alcalde pide calma. Como les digo, se han activado todos los protocolos y hoy también le vamos a dar cuenta de algunas recomendaciones que hacen desde Salud cuando se activa este nivel de alerta 4. La otra noticia del día nos lleva a hablar de la sangradera de Bobadilla Estación. Estamos a pocos días de que llegue esa borrasca que va a dejar precipitaciones importantes. Hoy, y después de esa moción conjunta del Partido Socialista Izquierda Unidad, los vecinos de Bobadilla han tomado la palabra. Piden que esa obra se haga con la máxima urgencia. Repasamos estas otras noticias en titulares y comenzamos. El agua llegará a toda la provincia a partir de este miércoles, pero el episodio más importante de precipitaciones se espera a partir del viernes. Según la agencia estatal, la provincia estará ante el primer episodio importante de lluvias del otoño. Fuente de Piedra da un gran paso para que los trenes vuelvan a hacer paradas en el municipio. Lo harán tras más de una década. Y la llegada de esa borrasca de la que le hemos hablado ha hecho que el ayuntamiento anuncie el aplazamiento del mercado romano que iba a tener lugar este fin de semana en el paseo. Y en deportes, repasamos el paso del jugador de la Antequera Club de Fútbol Sidiqui por el Antequera Sudá de esta semana. Saludos de nuevo. Salud confirma dos caballos infectados por virus del Nilo en el término municipal de Antequera. Eso ha hecho que ya se hayan puesto en marcha los protocolos, así como un plan municipal de vigilancia y control. La Junta ya ha decretado el nivel 4 de alerta, el más alto por la presencia de estos mosquitos aquí en este término municipal. Así el ayuntamiento ha informado a través de un comunicado de ese plan del que se va a encargar la empresa de detección, control y tratamiento de plagas que funciona habitualmente en la ciudad. Y que con la que va a colaborar también Aguas del Torcal. Los técnicos de Aguas del Torcal se van a encargar de identificar posibles zonas de agua estancada. El alcalde de la ciudad, Manolo Barón, habla en ese comunicado de calma y asegura que se están tomando todas las medidas de prevención y acción oportunas en coordinación, por supuesto, con el área sanitaria norte de Málaga. Bueno y ahora toca contarles qué sabemos de este virus, es el que causa la fiebre del nilo occidental y se transmite por la picadura de ese mosquito. En esta imagen del Colegio de Farmacéuticos Andaluces resumen perfectamente los datos más importantes. La enfermedad tiene un periodo de varios días de incubación y los síntomas son varios, ya lo están viendo ahí, fiebre, náuseas, dolores de espalda. Eso sí, importante, en un 80% de los infectados son asintomáticos. Ahí también tienen algunas de las precauciones que pueden tomar y de las que da buena cuenta también la Consejería de Salud. Usar mosquiteras, ropa de manga larga, antimosquitos y lo más importante evitar estar en zonas cercanas a agua estancada o incluso quitar esos recipientes en los que el agua se puede acumular en las zonas de casa y que son exteriores. Bueno y precisamente en el agua llegará a la provincia este miércoles pero el episodio más importante de precipitaciones se espera a partir del viernes, también aquí en la zona de Antequera y la comarca. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología la provincia estaría ante el primer episodio importante de lluvias del otoño. El pronóstico detallado señala que empezará a llover a media mañana de este miércoles por la serranía de Ronda y a última hora de la tarde. Los chubascos podrían alcanzar también puntos de nuestra comarca como es el caso de Alameda, Villanueva de Algaida o el propio municipio de Antequera. El jueves será de transición en el viernes si se prevén lluvias más generalizadas en la provincia y que además estas serán más generosas. Si la previsión se mantiene como les contamos estará lloviendo todo el día del viernes hasta las 6 de la tarde y se reactivarán también de nuevo en la madrugada del sábado. Continuando durante el domingo con posibilidad incluso de tormentas por la tarde en Antequera y la comarca además también de la zona de la Axarquía. Bueno y ante la llegada de esa borrasca los vecinos de Boadía Estación miran con incertidumbre la situación de la sangradera. Ya saben que ha sido precisamente en estas fechas donde las lluvias suelen llegar de manera torrencial cuando se han producido las mayores inundaciones en la entidad local autónoma. La Junta ya ha anunciado que hay en las cuentas de 2025 más de 5 millones de euros para el arreglo de este cauce en un anteproyecto pero el tema llegó en forma de moción conjunta de la oposición al debate político del último pleno. Lo cierto es que tanto el debate político como vecinal sigue sobre la mesa. Hoy los vecinos han querido tomar la palabra. Los vecinos de Boadía Estación han convocado hoy a los medios para mostrar su postura tras el debate político en el último pleno sobre el proyecto de intervención en la sangradera. Manifestamos que nadie, nadie nos manipula, nadie nos engaña y nadie nos utiliza. No íbamos a esto ni a mirar que es lo que se hizo antes ni lo que hace tantos años cuando estaban los socialistas ni lo que se va a hacer ahora. Lo que queremos es arreglo, arreglo, enfrentamiento, nada. Así han querido zanjar el debate tras el choque de declaraciones pospleno entre Partido Socialista y Partido Popular tras la sesión plenaria. No se está tratando con la sensibilidad que se debiera y sobre todo no se le está siendo franco a los vecinos ni se le está contando la verdad. Ellos lo único que hacen, el Partido Socialista lo único que hace es llenar el salón de pleno, armar, intentar armar bulla. Y por tanto lo que queríamos era conocer, además de ese anteproyecto, que otros pasos se iban a seguir y es lo que querían aclarar con la iniciativa que presentamos en el pleno y con la visita o con la presencia de los vecinos en el citado pleno. Hoy desde las asociaciones lamentan que el anteproyecto no se haya presentado en la entidad local autónoma. Recuerdan que han sido ellos mismos los que con más o menos problemas han trasladado la información a los vecinos y que fueron ellos los que pidieron la moción. Nosotros días antes presentamos ese anteproyecto a todos los vecinos del pueblo. Como es normal, lo más lógico hubiera sido haberlo hecho en bobadillas. Y que nosotros desde luego somos lo que le hemos pedido a las instituciones, a los partidos, que nos escuchen y que nos reciban. Bueno, pues los que nos han recibido fue lo que le hemos pedido. Nosotros le hemos pedido que presenten una moción para esto, porque lo veíamos muy necesario. Es que es mucho el miedo que se tiene. Ahora lo que quieren es seguir informados y que la tramitación y ejecución de ese proyecto se haga de manera urgente. No vamos a parar hasta que esto se lleve a cabo, porque tenemos un miedo, porque ahora vienen unas tormentas muy fuertes y estamos con un miedo que no nos cabe en el cuerpo. Tenemos que saber cuándo, cómo y tendría que ser urgente. Es lo que vemos que tiene que ser urgente, porque cualquier día cae una tromba de agua otra vez. Bueno, y Fuente de Piedra, que da un gran paso para que los trenes vuelvan a hacer parada en el municipio tras más de una década. Según ha informado el alcalde, Siro Pachón, la semana pasada mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Transportes. También estuvo, ya lo ven, el subdelegado del gobierno en Málaga. En esa consiguió el compromiso de poner en marcha los procesos para someter a información pública la redacción del estudio informativo y la viabilidad este mismo año. Igualmente, también analizarán las actuaciones necesarias para la adecuación de la estación de ferrocarril. Fuente de Piedra lleva más de 10 años sin servicio de pasajeros en su estación, a pesar de que por ahí pasan trenes de Córdoba, Sevilla y Málaga. Y la llegada de esa borrasca de la que les hemos hablado ha hecho que el ayuntamiento anuncie también el aplazamiento del mercado romano, que ya saben, se iba a instalar este fin de semana en el Paseo Real. Les iremos contando si hay nueva fecha prevista para ese mercado romano que estaba prevista para este fin de semana. Como les decimos, el viernes comenzaba y hasta el domingo se iba a desarrollar pronto a anunciar la nueva fecha de la que les daremos buenas cuentas. Bueno, pues ya saben que hoy la información diaria será un poquito más corta, toca ahora Unicaja, pero después de ese partido tenemos una nueva edición de Hermanaco y ya tenemos aquí a Antonio Jesús para que nos cuente de qué va a ir hoy el programa Cofrade. Muy buenas, María. Bueno, pues traemos parte de todo lo que ha sucedido en los últimos siete días porque hemos tenido una agenda Cofrade muy intensa que vamos a repasar hoy con todos nuestros espectadores y que nos ha centrado también ese foco de miradas en la entidad local autónoma de Bobadilla Estación, en este caso por otro tema, porque este fin de semana la Hermandad de los Dolores ha acogido una nueva edición de su Expo de Arte Cofrade, novena edición de esta actividad que ha superado récords, más de 17.000 visitantes que han pasado por el pabellón deportivo de este lugar y en el que han participado más de 150 participantes de gremios relacionados con el ámbito Cofrade, con Cofradías, Hermandades y también con un amplio certamen de bandas que parte de todo lo que allí sucedió hoy lo vamos a repasar en Hermanaco. Pero venimos de un fin de semana en el que también se ha celebrado la procesión de la Virgen del Rosario. Tuvo lugar el pasado domingo a mediodía y bueno, pues hoy vamos a ver también cómo fue su salida y ese paso por el barrio de las Peñuelas de Antequera. Y también vamos a repasar cómo fue el viaje, la peregrinación de los rocieros de Antequera con su sinpecado. Por primera vez lo pudieron poner frente a frente a la Blanca Paloma y bueno, pues tuvo lugar este pasado fin de semana. Procesionaban desde la Casa Hermandad de Huévar en esta aldea almonteña y nos han pasado las imágenes y hoy las vamos a compartir también con todos nuestros espectadores. Bueno, pues invitados también que habrá en la mesa de Hermanaco hoy, ¿no? Sí, hoy vamos a conectar con Rute porque precisamente se ponían en contacto con nosotros porque querían dar a conocer en nuestra zona la clausura del año jubilar que le han dedicado a su patrona que celebra 100 años de su patronazgo y va a salir en procesión extraordinaria este fin de semana acompañada de la banda del Rosario de Cádiz, una de las mejores bandas que actualmente tenemos en nuestra comunidad autónoma. Nos van a contar todos los detalles y además traemos nombramientos de la Hermandad del Rocío y los recorridos del Via Crucis Extraordinario, del Cristo de la Misericordia y de la Virgen de la Salud que cambia de día y procesionará en domingo por la mañana. Se lo vamos a contar todos en un ratito, a partir de las 10 y media en Hermanaco. Bueno, pues si quieren enterarse de todo, de horario y de días, que no se pierdan el programa de esta noche y a ver si les deja este fin de semana procesionar porque está complicado. Nos vemos ahora en Hermanaco. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y en la información deportiva de este miércoles vamos a conocer un poquito en mayor profundidad a uno de los jugadores que está rindiendo a mejor nivel en este arranque de temporada de la Antequera Club de Fútbol, Ousama Sidiki, que es el máximo anotador, con tres dianas y estuvo el pasado lunes en el programa Antequera Suda. Estamos siendo una gran familia, se están notando un montón en los entrenamientos, en todos los aspectos y la verdad que súper contento, súper contento de estar aquí y de formar parte de este gran club. Ousama Sidiki está muy contento de haber firmado con el Antequera Club de Fútbol y lo demuestra con su buen rendimiento en el terreno de juego. Es el máximo goleador, con tres dianas. Yo creo que al final la confianza y el estilo de juego también me beneficia mucho y al final pues una persona con confianza y tan feliz de aquí, pues te salen las cosas. Un jugador feliz y con confianza muestra su máximo nivel y se compromete al máximo con el grupo y también el entrenador juega un papel clave en ello. Tiene las cosas claras y la verdad que en el día a día te ayuda un montón a mejorar y la verdad que súper contento con él. Sidiki en su visita al programa Antequera Suda repasó la primera derrota de la temporada en liga con el Hércules. Si no te duele una derrota es difícil, pero bueno, al final el trabajo que hemos hecho de desgaste físico y todo y yo creo que el equipo está bien, al final tenemos que hablar, sentarnos y ver los errores que hemos cometido y la verdad que el siguiente partido va por los tres puntos y no queda otro. Hay ambición en la escuadra blanquiverde y con dos partidos consecutivos en casa se puede escalar puestos en la tabla. Dos partidos que tenemos en casa y si no se nos da por ganar los dos partidos estamos arriba. Al final es eso, ver la cara positiva que estamos aquí con nuestra gente y con todo el apoyo y vamos a por los seis puntos. Apuntar dos fechas en la agenda Antequera Club de Fútbol Mérida, sábado 12 de octubre, seis y media en el Maulí y Antequera Club de Fútbol Marbella, miércoles 16 de octubre, ocho de la tarde en el Maulí. Y hablamos hoy también de Fútbol Sala porque la Antequera Fusal ha participado en una competición que ha tenido derecho a estar en ella gracias a haber quedado la pasada campaña entre los cuatro mejores de su categoría. Una Copa de Andalucía que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol en su delegación de Málaga y quedó emparejado en la ronda de semifinales con el Atlético Rosaleda. Victoria en el pabellón Fernando Arguelles, 4 a 2, pero derrota en la vuelta ante este rival, el Atlético Rosaleda, 7 a 2 y se queda sin la posibilidad de estar en la final que se va a celebrar en Navidad. La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que a partir de este jueves entrará una borrasca al llegar la tarde-noche en nuestra zona que comenzará a dejarnos precipitaciones que nos acompañarán durante todo el fin de semana. Esto hará también que el termómetro descienda algunos grados situándose en Antequera y Comarca entre los 22 grados de máxima en las horas centrales del día y los 13 de mínima al caer la noche. Bueno y como siempre, les recuerdo que pueden seguir informados en nuestra página web 101tvantequera.es, ahí tienen toda la actualidad y que también pueden seguirnos a través de las redes sociales. Ahora les dejo con ese partido de Unicaja, pero después ya saben que tienen una cita con toda la actualidad con Frade, un nuevo programa de Hermanaco. O precisamente nos vamos a despedir con esas marchas cofrades que se escucharon este fin de semana en esa expo de Bobadía Estación. Con ellas les digo hasta mañana. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!